Salvador Caosío Gaona, quien nos tiene información desde la gran carpa y la gran temporada que sigue realizando un mexicano con el conjunto de los Dodgers. Salvador, ¿qué tal? Un gusto saludarte y atentos al día de hoy al tema que traes ya entre manos, con guante y pelota ya listos para este clásico otoño que va a pintar bonito. Y tus favoritos que ya los habéis nombrado y se viene interesante el cierre de la temporada. Pues mira, estamos ya en el atardecer, por llamarle así, de la agenda ordinaria de la campaña de la gran carpa, ya prácticamente cocinados los lugares, solamente la pelea por el lugar comodín, con una situación muy curiosa en la división oeste de la Liga Nacional, dado que la batalla está cerradísima entre Gigante San Francisco y Doyle de Los Ángeles. Y mira, mira que el que gane al final se quede con el liderazgo de la división, va a ser también el que sea el mejor equipo de la Liga Nacional y de ambas ligas. Y el otro nos va a ser el que encabece la lucha por el comodín. Y si todo pinta como dice allí, pues a lo mejor vuelven a enfrentarse después, porque lo más seguro, digamos, a la predicción es que el que lucha por el comodín entre Doyles y Gigantes, y el que vaya a ser su rival, que pudiera ser Cincinnati, pudiera ser San Luis, pues pudiera ganarle y volverse a enfrentar ya en la primera ronda de playoff contra el otro equipo. Va a estar interesante. Y bueno, en esta bataola, en la que escullen varios mexicanos, no podemos dejar de señalar y de reiterar. El que está rompiendo la campaña, que es el líder ya, y así va a terminar ya el ganador regular, como el que pise con más victorias de ambas grandes ligas, es el finalense Julio César Urias Acosta. Julio Urias, para que lo conocemos, quien ya logró 19 victorias y puede llegar a 20. Todavía tiene previsto una salida más el día 2, el penúltimo día de actividades de la agenda ordinaria, enfrentando el día 2 a 6 de Milwaukee, en el día en que también habrá de enfrentarse a otro Urias, a Luis Urias, que le llaman Guicho, que es sonorense, y que no tiene nada que ver de parentesco con Julio, salvo la coincidencia de los apellidos, pero que también está haciéndole igual que Julio, una gran temporada en la grande liga. Luis, Guicho Urias, él como hombre del cuadro, que lo mismo se desempeña en la tercera, que en la segunda, que en el shortstop, y que viene bateando fuerte, emulando a bateadores mexicanos sólidos, históricos, como Vini Castilla, como Adrián González, por citar a solamente dos de los grandes bateadores mexicanos. Pero regresando a quien encabeza los deflectores, por algunas razones que es Julio Urias, bueno, pues ya superó o empató marcas, ya empató el récord de Fernando Valenzuela, con 19 victorias en una campaña, récord que el Toro alcanzó en el 82, también para hoy en Los Ángeles, puede llegar a 20, que son el mismo número que tuvo en 86, Teodoro Higuera, precisamente con Milwaukee, y bueno, ya no tendrá la oportunidad de tener 21, porque se le acaba el tiempo, pero ya se inscribe en el rango padrón de los grandes pettineros, grandes tirabolas mexicanos que, bueno, están ahí ya en el récord, en los cuadros, que se enfila para ser, pues ahora sí, un gran líder de opinión dentro de la fanaticana mexicana, Julio Urias, que como sabemos, se ha repuesto de lesiones, de problemas graves, como ese problema de tumor en el ojo, por el haber estado, pues, una lesión, una operación muy fuerte, fuera de circulación, el año y medio, hace algunas temporadas, y ahí está, pese, y lo digo, porque así lo he dicho muchas veces, pese al manejo polémico de su manager Dave Roberts, que lo mismo lo ha tenido como cerrador, que como revista en corto, que como tamponero, que como abridor, que como reloj intermedio, y parece que después de ya seis temporadas, se ha consolidado, ahora sí, como el número uno en cuanto a viabilidad, éxito en la rotación de Los Ángeles, aunque está en el cinco, en la numerología de ese cuadro al día azul, pero que ya a base de trabajo, de esfuerzo, de tesón, de desarrollarse a sí mismo, de tener disciplina, paciencia, y de esa enjundia, esa pasión por poder ser y mejor, está ahí Julio Urias, que representa, pues, un orgullo para todos los mexicanos, que nos gusta el rey de los deportes. Atentos, Salvador, pues sí, atentos, entonces, ya a ver este cierre de campaña, y luego, esperando también unos pocos días para que será el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, que tendremos por ahí, me imagino, ya la siguiente semana, por ahí algunos comentarios al respecto, agradeciéndote, como siempre, la colaboración para Señal Deportiva, y un abrazo, gusto saludarte, y nos sintonizamos el próximo martes. Efectivamente, el martes tenemos inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico, y ya estaremos con el piso de charros de gato. Un abrazo, Salvador. Ahí está Salvador Cosío Gaona, quien es experto en el rey de los deportes, el béisbol, aquí con su colaboración para Señal Deportiva.